¿Dónde está, maldita ausencia que nubló mi ser? En las tinieblas de mi soledad, tu imagen miro a aparecer. ¿Dónde está, hay en mi vida tanta decepción? Que tengo miedo, que tu corazón pueda lidar otra ilusión. ¿Dónde está, si tú volvieras otra vez a mí? Un mundo pleno de felicidad, tan solo fuera para ti. Y nos das juntos para siempre hasta la eternidad. En nuestros sueños, que será el final de mi pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está, si tú volvieras otra vez a mí? Un mundo pleno de felicidad, tan solo fuera para ti. Y nos das juntos para siempre hasta la eternidad. En nuestros sueños, que será el final de mi pregunta, ¿dónde estás? De mi pregunta, ¿dónde estás?